Hola gente, pues aquí estamos en una nueva carrera y esta vez tocó de The Liberator Y pues creo que es The Liberator de White Red, porque como verán pues Pues hay esa cosa, bueno vamos a ver que tal está Vale Vienen al tope todos ¡No! ¡No! Pero eso es imposible, el otro creo que si se la pasó, ¿no? ¡Jo! ¿Cómo se la pasó? Vale, vamos a ver Vale ¡Joder! No me digas que ya vienes de vuelta ¡Pierda! ¿Qué? ¡Ay! Se cayó la puta Ojalá se caiga, ve Se cayó ¡Vamos! ¡Te caigas! Vale, esa sí, mira ¡Toma ya! Lo he pasado Vamos a reiniciar Porque la verdad no me lo pasé Ahora tenemos que subir Esa mamada Y aquí que pedo, güey Vamos, caig bien Vale, caigamos bien Dos de cuatro No jodas Y este puto Veamos que todavía no Se lo pasa Vamos a la primera Y aquí tenemos que ser otra vez a la primera Hermanas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay! Tengo que renacer Pero bueno Lo bueno es que lo pasé en la primera ¿Vieron? Sí, sí, está bastante fácil la carrera Pensé que iba a estar más complicada Pero es que Hacer todo esto ¡No explotes! ¡Vamos! He caído bien Tres Bueno, no falta Como me quedo no faltan Mimimas Vale, vamos bien Vamos al tope Espero pasármela otra vez A la primera No Rebotó ¿Vieron? Rebotó esa cosa Nada más no me voy a empezar a salir así Varias veces Porque flipo Ahí está Ajá Pensé que me iba a ir para abajo Vale Vale, vale, vale Vale, vale Que Para arriba, para arriba Vamos Para arriba Para arriba Que hay en esa cosa No No puede ser Sí Puta madre Que de los cojones Ya bien Pero Vamos a ir Vamos a ir Ay, porque nunca se va Siempre aquí Tiene que tirar Por pasarme algo Coño Bueno, vamos bien Ya nos falta esta Última Que ya Ganamos Ay, se estaba quedando sin Sin presión Llega Ahí está Hemos llegado Ya, ahora sí A la última vuelta Toma ya Espero pasármela A la primera Ahí está Vale A la primera Y aquí nos caemos Pues Vamos bien Va bien Va chulísima La carrera A ver Espero Vamos bien Vamos bien Vamos al cope Vamos para arriba Ya ves Que aquí Vaya Primera vez Que me sale Primera vez Primera vuelta Última y primera Todo va Bastante Solo allá Yo tuve una complicación Si me hubiera sido La carrera Digo La vuelta Perfectísima Bueno Pues Gané Chavales Pues Esto ha sido todo Gracias Por participar Y nos vemos Hasta la próxima Adiós